Música Hey muy buenas a todos amigos de Geometry Dash Como están yo espero que estén bastante bien amigos Y esta vez estamos aquí en un nuevo video Mostrando una aplicación que es la verdad una maravilla Para todas nosotras las personas Que nos gusta usar texture packs para Geometry Dash Y pues bueno esta aplicación consiste En darnos un gran listado de texture packs Porque yo se que a veces cuesta encontrar un buen texture pack Alrededor de todo internet o todo youtube Y pues esta aplicación lo que hace es recopilar Una gran cantidad de texture packs Solamente para descargarlos en un simple click Es decir pues tenemos aquí muchas texturas Les daré un ejemplo de como descargar una Y pues ya solo sería de escoger una Que aquí pueden tener una mía Y como por ejemplo aquí solo esperamos a que esto cargue Una vez que ya esté cargado nos mandará al video de youtube Porque esta aplicación usi para descargarla Deja los créditos del creador en youtube Y pues bueno aquí solamente abrimos la descripción del video Y buscamos los links de descarga para android Porque la aplicación solamente está disponible para android actualmente No sé si en algún momento estará para steam Eso se encargará del desarrollador nicer Que les dejaré el link del canal aquí en la descripción Para que lo apoyen Como pueden ver aquí también hay varios texture packs De él Solamente hagamos un click sobre la textura El nombre de ella Miramos la miniatura Y si vemos la textura adaptiva La que queremos descargar Solamente damos click en la descripción Y pues lo que haremos es Buscar las descargas directas Desde el video de él También cuenta con un chat público Para toda la comunidad de que use la aplicación Podemos chatear mediante ella Aquí le va a pedir Completar una cuenta Solamente con su nickname Y su fotografía de perfil La que ustedes quieran Como por ejemplo aquí yo puedo mandar Hola probando para video Probando para video GG Bueno Aquí solamente Ya envían su mensaje por ahí Y bueno Este Aquí tienen un gran listado de texture packs También tienen los créditos De lo que han ayudado a crear esta textura Bueno El desarrollador es nicer Pero Muchos de nosotros hemos aportado ideas Muchos de nosotros Hemos Dado un apoyo a nicer Para completar esta textura Y pues bueno Aquí les dejaré el link de descarga Desde la descripción De este video Para que descarguen esta textura La verdad es muy funcional Es muy fácil de usar Y no consume Nada de espacio Creo que su espacio alrededor De un megabyte No pesa casi nada Y pues bueno amigos Espero les guste La descarguen Y apoyen al creador Para que esta aplicación Siga desarrollándose De una forma Mejor Y más elegante En un futuro Espero amigos Les haya gustado este video Y pues Si les ha gustado esta aplicación Descarguenla Y usenla La verdad es que está Muy pero muy buena Y para mi ha sido Un placer colaborado Para completarla La verdad amigos Está muy pero muy buena Y pues Esto es Gracias a Nizer Se los recuerdo Y bueno amigos Nos vemos Hasta pronto